Ella es Yanina Ramos, nos sorprendió a mí por lo menos aparte del jurado también el otro día cuando cantó una hermosa Aria de la ópera Carmen, pero lo hizo en ritmo de rock. Queremos conocer la historia de Yanina, ella viene de Temuco, aquí está Yanina, la opción 26 que viene de Temuco. Quienes me conocen saben que yo soy de Temuco, pero de Temuco solo me quedan recuerdos. Bueno, acá estamos en la capital ahora, con toda mi familia, nos venimos con maletas, con todo, así que los invito a mi nueva casa. ¡Adelante! ¡Pásen! ¡Adelante! Bueno, este es uno de mis cuadros, que yo aparte de cantar dibujo también, esta es una de las cosas que he hecho. Aquí estoy con mi familia, mi mamá, mis hermanos y mi mami. Tenemos muy pocas comodidades, porque estamos recién llegados. Y todo porque mi hija se realice. Mi hermanito Oscar también canta, así que un regalito para ustedes. Pero yo les contaba que mi vida, mi infancia, quedaron todos allá en Temuco. Y siempre que quiero recuerdo, me acerco a esta ventana para evocar las tierras del Ñelón. La villa se llama Los Trapiales. Esta es la casa de Janina. Ahí nació ella. Bueno, Janina, aquí estamos con mi papá, mi mamá y mis hermanitos, que tú sabes que te queremos mucho a ti y a toda tu familia. Así que Dios te bendiga y que puedas seguir creciendo como cantante allá en Rojo. Y espero de todo corazón que te vaya muy bien, que tengas mucho éxito y tengo plena confianza que así va a ser. Realmente yo, nosotros le echamos mucho de menos a nuestra familia, porque ellos estuvieron muy cerca mío, especialmente cuando yo la necesité. Janina en realidad reúne todo lo que puede requerir una persona dedicada al arte para poder triunfar. Yo a través de Janina quiero referirme a todos ustedes, porque Janina es distinta y cada uno de ustedes son distintos. El Rojo de Chile habla de la diversidad, habla de venir de distintos lugares, de tener distintos estilos de vida y formas de ser. Y tú eres distinta. Te veo más sola que el resto, parece que eres más individual a la hora de trabajar, te apasiona la música. Y a diferencia de otros, no te viniste sola a Santiago, sino que te acompañó toda tu familia. También eso es distinto. Sí, toda mi familia, bueno, esto estaba en los planes de la familia. Siempre pensamos que como en Temuco no existe la posibilidad de estudiar canto lírico profesional, siempre pensamos en venirnos. Y bueno, algún día tenía que pasar y ahora se dio esto de rojo. También quedé en la universidad para estudiar licenciatura en interpretación superior, mención canto, y aquí estamos. ¿Y qué relación tiene el canto lírico con lo que hacemos aquí en Rojo? Mucha gente podría decir, ¿qué está haciendo ahí Janina? ¿Por qué te motivaste a estar aquí? ¿Por qué te movilizaste con familia incluida hasta Santiago? Bueno, lo del rojo, yo pienso que para empezar la música es una sola. Y eso de dividir la música popular con la lírica es una tontera que pasa en los países subdesarrollados. Aquí pasa mucho. De hecho pasa y me gustaría romper con eso. Que por ambas partes hubiera una apertura desde la televisión al haberme permitido integrar acá el grupo de los chicos de la cuarta generación, de Rojo de Chile. El Rojo de Chile. Ya es una apertura desde acá. Y me gustaría llamar también al otro lado, que es a los músicos líricos, doctos, que también se abrieran. Nosotros lo entendemos así porque en algún momento recibimos una invitación del Teatro Municipal de Santiago con sus cantantes, con el ballet de Santiago. Hoy día hay un productor del Teatro Municipal, ahí estaba en Eduardo Collao, observando atentamente a bailarines y cantantes. Por lo tanto, hay mucha gente que sí lo entiende, pero hay gente que sí sigue la música docta o la música, comillas, selecta. Y quizás dice, esta niñita, ¿por qué está ahí? Para ellos yo creo que va a ser respuesta, ¿no? Sí. Sí. Lo encuentro fantástico. ¿Echas mucho de menos, Temuco, o no? Yo tengo mucho más apego a las cosas como más espirituales. No sé si llamarlas espirituales, puede sonar un poco volado. A las cosas más que tienen que ver con el interior de las personas. Yo echo de menos personas, evoco lugares, pero que me recuerdan a esas personas, sentimientos allá, porque está toda mi vida allá. Pero, por ejemplo, pasamos en la nota al lado de una amiga, pasamos por tu casa, por tu vecina, estaba tu primer maestro de música, estaba un director de un coro. Sí. ¿Qué te pasó al ver a esas personas ahí? Mucha emoción. Con... me acuerdo de tantas cosas. O sea, no sé, ahí había como un poquito de... está como reunido lo principal de todo lo que hice. ¿No faltó nada? No, quizá, bueno, un recuerdo en grande que tengo, que fue el haber debutado con la orquesta clásica de la Universidad de Santiago y con los tres tenores del Teatro Municipal de acá de Santiago, los tres mejores. Sí, lo tengo anotadito por aquí. Allá en el Teatro Municipal de Temuco, pues. Claro, pues. Cantaste con Luis Olivares, con Gonzalo Tonka, y con José Azúcar. Sí. ¿Ah? Sí. Una gran experiencia, ¿no? Sí, grande. ¿Cómo lo hiciste? Uy, estaba súper nerviosa. A mí me llamaron para audicionar, o sea, para que ellos me escucharan. No, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste bien o lo hiciste más o menos? Ah. ¿Cómo sientes tú que lo hiciste, esa vez? Es que fue, no sé, cuando uno está tan emocionado es como difícil saber. Yo creo que lo hice bien. Muy bien. Ellos quedaron conformes. Ah. Ah.